Sabor, sabor, sabor Te amaré siempre, siempre, siempre Bajo la luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Calmar sus sueños, tenirle siempre Quise tenerla para siempre, siempre A gozar, 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 gozar Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada Yo quise amarla para siempre, siempre Calmar sus sueños, tenirle siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella, siempre Sigue la, sigue la, sigue la Bajo la luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso, y se marchó de madrugada Música Música Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Son, tu amor traicionero Música 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 Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Son, tu amor traicionero fue Música 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 Música